Bueno, un par de cosillas que he estado observando antes de continuar la partida. Primero, estuve revisando los rasgos de imperio que tengo de las pocas razas que se me anexionaron. Uno es este, que no tiene, o sea, es un bono ni fun y fa. Otro es este otro, que es para hackeos, que tampoco me va a dar especialmente utilidad. Pero este de aquí abajo, menos 25% de mantenimiento en vejimos, puede ser interesante. Entonces, con eso en mente, tal vez debería sacar más vejimos. Bueno, aunque el límite ya lo tengo en tres, porque como me había olvidado de que necesitaba esta tecnología para hacerlos, entonces, cuando termine de hacer estas dos tecnologías, que una me va a desbloquear esta rama y la otra... La otra, ¿dónde está? Aquí abajo, que es para planetas, ¿no? Correcto. Vale, en cuanto termine esas dos, me voy a pillar el nivel 1 de Ciudadela, aunque solo me la voy a hacer en la capital, pero quiero tener la capital defendida. Voy a pillar la mejora para el Vegemon Militar. Y de hecho, estaba pensando también que, aunque llega con esto, desbloqueo el siguiente rango, quiero pillar las vainas de embarque. Hmm, aunque aquí está la avanzada ya. Vale, sí, me saldrá este módulo, entonces. Esto es para atacar las naves, ir vaciando su personal interno, y si lo vacías del todo, te haces con el poder de la nave, y se queda para ti, básicamente. Entonces, vamos a dejar esos dos, y como con una tercera más, es lo que haría hueco para un cuarto Vegemon, pues para redondear, me puedo pillar uno más de Vegemon, que va a ser este de aquí. Vale, una vez llegados a este punto, tendría todas las ramas tecnológicas en un taller 4, o menos 3-4, sí. Y sé que, así como esto es una maravilla, aquí va a haber también una maravilla. Entonces, estaba pensando en, después de eso, ir directamente por las tecnologías de los materiales finales. Y luego ya me voy a centrar en las tecnologías de aquí. Para desbloquear esto rápido, e intentar sacar yo la maravilla esta. Aparte de tener armas más potentes, que cada vez me va a hacer más falta. Otra cosa en la que me fijé, es que el planeta este de la misión, está en un área de influencia, verde oscuro, y ese color en relaciones, o son estos o son estos. De hecho, creo que van a ser estos. Pero bueno, viendo que estoy aumentando la presión pasivamente, eso significa que probablemente tengan menos poder militar que nosotros. De hecho, como grande puntuación, ser 493, deberíamos poder pasar sin programas. Aunque lo ideal era incluso meternos en una alianza con nosotros, y así más seguro poder pasar por allí sin más. Bueno, de momento, como igual puede simplemente pasar por encima, voy a dejar mal de líos. Ah, una cosa que sí que voy a probar, es a volver a insistirles a estos, para ver si me dan el acuerdo científico. Hombre, ahora sí. Y bien. No. No quieren. Y además nos parece mal. Claro, se me tienen muchísima más tecnología que yo. Bueno, da igual. Hay que verlo por el lado bueno. Así, bueno, no, es que son aliados. Me daba igual que ganas en producción, si hay ellos. Aunque preferiría ganar por mis propios medios. Bueno, da igual. Vamos allá. Religiosos. Apoyo oficial, sin más, pero con 61% no debería tener problema. De segundos deberían estar uno de estos dos. Y tristemente me viene mejor que fuesen los pacifistas para que suba su experiencia. O podría darle a los industrialistas, pero bueno. Vamos a dejar así. Sí, lo que me imaginaba. y se desbloqueó la nueva ley que da más felicidad en general. Bien. destruye la flota o asigno a un R de clase guardián. No estoy en la flota o asigno a un R de clase guardián. No sé bien de qué flota se refieren, o sea, a qué flota se refieren, pero bueno. Iba a ir a por la capital, pero tiene un régimo con 3000 de potencia. De potencia de fuego. Some things in this cosmos we have come to understand. You and... What is your objective? mensenongle. ¿Vale? vale y es la cosechadora vamos a dar una revisión rápida a cómo está el armamento estaba pensando en cambiar algún módulo por alguno que me dé un mínimo de antiaérea una pequeña joya está así no que no era mala idea tiene dos modelos específicos que valen para esto así diversifica un poco que no es especialmente bueno pero como estos tíos me habéis contra nada más para nada y luego esta que está multiplicada que me da el resto de margen vale luego en escudos he metido uno de cosechado pero es que ahora voy a empezar a luchar bastante entonces a lo mejor debería mejorar la defensa en general y eso lo vamos a hacer metiendo más chapada esto vamos a equilibrar esto penetra mejor esta estadística aumenta cuando somos el nivel del sistema mineral como la mejor del sistema eso no lo sabía y luego esto es nada porque sobre todo lo llevo por el anteárea así que me da igual y porque tengo puntuación de misiles ni idea ni idea y luego los puramente de apoyo tengo metido todos los de cosecha pero estaba pensando que así no regenero nunca y querría tener como mínimo el 5% de regeneración para poner esto en mi sistema así que voy a meterle uno de estos y luego como sobre todo mi daño quiero que vaya energía que es donde tengo los bonus le voy a meter también uno de estos vale total que os he hecho poco pero tengo más potencia de fuego me quedo ya en unos números que podrían competir con el vejimo aunque de la defensa se me queda un poco corto vamos a ver como está la otra vez el vejimo si bueno eso que hay vale crecemos ya en el correcto y no tengo también una mejora de estos de modernización para hacer bueno si pues eso también es interesante de hecho es que podría hacer bastantes cosas más todos estos son interesantes y y estos dos de hecho este es muy interesante vale esto es tan leal podría estar mucho mejor y es el leal vale luego tengo esto que no me gusta como está tampoco y es por culpa de no tener una vez que ataque que los quite de ahí vale también hay un arco aquí de esta no y yo te insisto en que no por tu falta de refinement vale esta flota tiene vale tiene suficiente como para tratarse eso bien es un económico de estos vale este estaba aquí para que para que traje este aquí no me acuerdo y este entonces no se tiene un momento y mucho movimiento porque lo traje aquí pensando en otras cosas bueno eh uy cuadrinix vale igual es que me quería quedar en ese sistema tendría sentido vale esto tiene potencia potencia 205 y este y este y se lo tengo como esta ya tiene sobre todo energía vale vale es probable que esto lo haya traído aquí simplemente porque quería explorar a ver si he encontrado de una vez por donde tirar para ahí arriba así que así que así que vamos a tirar por ahí vale vale eso es lo del Horacio y vale me doy un bono de ciencia vale mi capital que tal vale vale aquí vale lo dejemos aquí y ya estoy confiando en uno en algún lugar vale 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 no es un poco este este no es un poco este de nadas están hechas también, así que me lo alberá, vale, pues, ah, sí, quería revisar la felicidad, este es normal que esté como está, pero este no tiene excusa, vale, y no tengo nada, pues no, no tengo nada para subir la felicidad en estos, vale, las leyes que no las revisé, experiencia y logros sistemas, vale, y tenía ahora una nueva que es más felicidad, efectivamente, vale, pues igual, igual quito la de estabilidad, y meto la de felicidad, vale, y luego estos, de ese recurso ganaba, ¿verdad? Ah, pues no, pero os voy a hacer esperar, vale, y, ah, quería ver también, la academia, aquí, tiempo, cuatro turnos, vista de primero fue el señor Horatio, qué problema, vale, voy a dar 500, y el turno que viene, veo como estoy, para estimar cuánto dio Horatio, porque si me saca la flota de Isander aquí, igual me la lía, vale, y aquí no ataco porque me da respeto, sin más, y por no declarar guerra, pero bueno, realmente, con cosechar, debería bastarme, debería bastarme, vale, subido, militar, militar, científico, vale, esta misión no es especialmente interesante para esta facción, o sea, a nivel de nobre, quiero decir, vale, lo he dicho, militarista, militarista, científico, que mis héroes son religioso e industrial, vale, pues, el bot Jani, el bot Jani, sí, eh, pero este, este no era un Endless, sí, este es un Endless, científico, pero bueno, yo creo que es más probable que saquen militares, sobre todo ahora que estoy atacando, que de estos, así que me voy a llevar uno de estos, lo que pasa es que, lo que pasa es que, lo de que se ha aconsejado, me decepciona un poco, pero bueno, venga, vale, vale, a ver, va a ser aquí, uy, este, no está, sí, está en vallá, vale, vamos a revisarte esa nave, muy bien, primero, la que da movimiento a toda la flota, luego, te voy a poner un anticubrimiento, porque no lo llevo al final nadie, va a ser ahora, y debería poner tu himno de encubrimiento, ahí, ahora te ponemos, unos bonitos de escudo, quiero poner, y yo, te voy a poner, bueno, deco, así, para poder ponerte aquí, Tampoco se nota mucho Igual se quedó con día más Donde cosache Por tener un pequeño bono Vale Vas a seguir No, mierda No metí en el rueda de desastre Bueno, pues Tendréis que ir a ser Vale Había un sistema de 5 Virgo, ¿no? Sí Pues vamos a ir A Virgo, en vez de ir arriba Voy a aprovechar para mejorar La 9-est Ah, es que no tiene defensa ninguna Vale Vale Pues nada Vete para ahí Y tú decíamos que te ibas a quedar ya Entonces ¿Cuánto te vas a quedar? Ah, sí, por el Quadrinex Vale Entonces me dan falta Cositas varias De voto Pero esto está en felicidad, no en euforia Vale Te voy a hacer rápido Uno de estos Vale 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 Que voy a revisar esto Para ser Para quitar Todo lo de movimiento No lo puedo quitar así Vale Eh ¿Por qué no me ha dejado? ¿Por qué no me ha dejado? ¿Por qué no me ha dejado cambiar esto? Vale Ah, vale Pero Ah, es que dándole aquí ya cambia Vale, vale, vale Y esto tenía Todo el momento Es que este sistema lo quiero usar como sistema normal Así que Querría cambiarte A mal Así que Chapa, chapa Un poco de eso Vale Pero te los doy chapa Puedo mejorar esto O Así Creo que lo voy a dejar así Cazas Tengo unos puestos por ahí Y luego aquí Cambiamos eso Y vamos a dejarlo así Vale Entonces ¿Cómo te actualizo? Me voy a meter Al botoncito ¿No? Ahí estamos Vale Y estos siguen Saqueando 200 por turno Lo que pasa es que esta nave No está muy actualizada No está muy actualizada Y la del pleno Que no está en órbita Y seguimos teniendo ahí El problema del Béjimo Que me da Mucho respeto Vale Nada, que no tenga el Béjimo listo Voy hasta ahí Con Uno militar De hecho De hecho Podría intentar Hacer mi letra Aquí Esto también Lo que voy a hacer Vale Cuando Salga aquí el Béjimo Que es científico Pero tiene bastante potencia Igualmente Vale Voy directamente al Béjimo Cuando salga aquí el Béjimo Hago otro arriba El Béjimo Este limpia aquí Viene aquí arriba Y se pone encima de la vela Y el de aquí arriba Va a ser ya Para atacar Y hacer Cositas por aquí No, 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 no No, 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 no Voy a pasar un poco Vale Quería ver aquí Como estaba el tema del rastreo Es de Tepistes Pretendía Llegar A Taliza Y luego afectar Lo tengo por el medio De esos sistemas No, no, no tendría que haber empezado desde la capital es los piratas igual debería hacer un poco más de población para agilizar el desarrollo de estos absorbe demasiado poco de hecho están creciendo, pese a que estoy absorbiendo muy bien, es un buffo importante los creepers están peligrosos los goofballs un poco también y el horario sigue en cabeza pasa que me lo estoy comiendo vale sí ah, gastan naves no me di cuenta de ese pequeño problema no me di cuenta de eso igual debería pillarme algún módulo de detección más avanzado pues no tienen pintaza y es solo por esto pues igual voy a tener que priorizar esto más sí vale vale cuando tardan otros este légemo dos turnos vale vale queda un turno muy bien nosotros dimos 500 y estamos aquí nada es imposible llegar ahí arriba aunque del triple creo que tengo un 2% que desafortunado le van a sacar el próximo turno al menos este turno me cargo la naves vale vale es todo chapa vamos a verlo ey porque huyó 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 vaya 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 yo tengo el de absorción de escudos y absorción de cascos esto me da más igual porque creo que lo voy a cambiar por este y Cuanto personal tiene esta flota 500 sois Nada, no me queda otra que cada mesa Y se esta yendo para ahi, casándolo a este Bueno Pues ese escudo esta muy bien La lanza Lo que sabia que iba a pasar Y le aparecio ahi Uff Serio problema Serio problema A estas alturas de la parte es muy serio Por que me siguen marcando estos No voy a hacer nada Osea que Aunque igual debería sacar aqui algo que me defendiese Vamos a ver Ah, salio ya Ah, salio ya El régimo No Entonces porque me parecia para construir Ah, no, no parece Vale Vale Esos que no llevaron Mmm En relaciones Ah, este que tiene la tregua No No Tiene que ser algo por los amantes Pero opciones diplomáticas de subiendo No Bueno, está intentando recuperar No se vea No se vea No se vea No se vea Vale Vale Vale, esto si que me lo voy a venir Amenazados Tienes que ser bastante uncivilizado para hacer eso Me imagino que esto es Por no haberse ayudado En la guerra Con alguien Que no se muy bien quien Todos Están todos Tranquilos Vale, absorberon a mucha gente Batalla terrestre en primus Batalla terrestre en primus Ah Y son los piratas Son los piratas Son los piratas, eh Mmm Vale, esto me hay que escapar a la ciudad Que es un momento ahora Esto Es un plan defensivo Es un plan defensivo Y este otro Que obviamente no lo voy a cajar No son los piratas estos Si, son los piratas Los protegerse están, no No son los piratas Necesito mejorar Ah Te lo estoy haciendo Bien Béjimo ¿Dónde está? Ah Parece que ya hay barleta, cierto Vale, entonces, antes de hacer nada, señor Behem, libéremelo. Ay, lo dejé en ver. Esto no era necesario verlo. No hay nada que ver. Aparece el Behem y se lo come. Fin. No hay nada que ver. Bueno, por fin recupero la producción de Andes y Sistema. Pues ahora te vas a la capital. Sí, yo insisto, pero tú no me vengas a salir. En este tendré que hacer la mejora de modernización siguiente, pero no tengo eso que nada. Vale, y aquí... Ah, puedo modernizarme más. Pues ahora mismo que me están atacando, me viene muy bien. Vale, y aquí abajo... Extraer... Analizar un poco... Y... Ataco. Tienes físico sobre todo, pues absorción en casco. Y vamos a verlas, eh. Pero... Vamos a la manzana primero. Sí, todo eso está muy bien. Vale, equilibrado. Bien. Eh... Quiero... Pillarme... No, no creo que me lo cargue. Aunque... Estaban dañados, ¿no? Aquí. Vale, dañado, pero no tanto. Entonces, vamos a ir con la de absorción. Va el arca aquí. Con distancia óptima. Bueno, la verdad es que es bastante eficiente siempre. Vale. Pues... Pues en realidad, por eficiencia, a nivel de armas, pues mejor llevar a este. Así que vamos a ver qué pasa. Se pierde. No, está cargando. Vale. Esta puede ser interesante. No, no. No, no. No, no. Vale. Me están cascando... La limbo. Pero si no pasa nada que si gano sobrevive, la rueda se fue a la mierda, me queda solo el arca. Pero el arca tiene mucha vida, 40.000. Aquí hay dos cazas y los bombarderos, que con un poco de suerte le van haciendo daño de oro, que son ideales contra naves grandes. ¿Dónde vas a dar cerca la cámara, Renat? Y bueno, sobrevivir 9.000. Pero bueno, a mi casi no me hizo nada. Así que me vale. Poco perdí realmente. Y de hecho me atacaron a ellos, o sea que puedo atacar yo. Ah no, esto fue porque había una nave civil por ahí, de los orates. Eso ya me encaja más. Vale, vale. Vale. Estos siguen ahí. Ya llegó la civil, así que lo mismo. Y debo haber más. No, no hay más. Vale. Y el sistema sigue creciendo, pese a que lo estoy saqueando. Es una cosa increíble esto. Vale. La, 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 la. Luego aquí necesito hacer más población. Tengo que después hacerme un végimo por intentar desandar. un bégimo que va a ser caro y va a tardar en salir un potencio déjimo militar espera tecnología y luego tendríamos a este este va a tardar más porque voy a sacar primero a estos aunque salen dos turnos pero bueno da igual voy con eso mejoramos el bégimo con lo que ya tenemos cambiando un par de cosillas o no dañas te voy a comer más a pelo las defensas quiero ponerte algo de escudo y en armamento yo diría que quitarte uno de lasa por tener un mínimo de antiaéreo era interesante vale y con esto si te machia saque tardaría 13 turnazos 13 turnazos de todas formas como estoy ganando la batalla terrestre, igual ni me hace falta, pero bueno, vamos poco a poco, poco a poco. No adelantemos a conocimientos, vale, saqueando, saqueando, los horatios siguen en cabeza supongo, muy bien. Va a ser por aquí, va a ser por ahí, el tema es que necesitaría otra arca para mandarlo por ahí, y seguramente costará 4.600, correcto. Vale, si con proteger debería ganar 2 sobra igualmente. Que me das igual ahora, tío. Vale, y aquí, aquí estoy con los parásitos a saco, para cuando termine de hacer los parásitos seguro que me cabre todavía más gente en la flota. Vale, lo que sí, en la capital, no, no tengo más para hacer. Pues nada, seguiremos así. Sistemas a tope, estos dos. Bueno, este no crece porque no crece, no porque... Y este de aquí no lo puedo modernizar, ¿verdad? No, está ya en nivel 3. Vale, como va el hackeo. El hackeo va mal. Porque un tardo cuatro turnos en llegar, no puedes permitirte el costo de cancelación. Pues... Pues... Gracias. Estos son 50. Tendría que cancelar el bloqueo seguramente. O alguna encriptación. Vale, quito esta encriptación y cancelo esto. No me deja todavía. Ah, no. Me hace falta quitar unas encriptaciones. Uff. Pues... Ahí está. Y ahora... Ah, es derecho. Vale. Cancelo esto. Estoy rastrando hackeos. Y ahora que me jodieron el hackeo guay a la academia. Pero fue por culpa de no tener puertas trasadas, al final tengo que hacerlas. Vamos a hacer una puerta trasada aquí y vamos a ir poco a poco, porque quiero tener la academia controlada. Vale, movimiento de naves. No sé muy bien cuales se movieron. Este, atacar otra vez. Esta vez no la quiero ver. Simplemente comérmelo. Y romper un vejimo siempre es muy positivo. Subido. Vale, te ponemos a este. Uy, este está muy bien. Ah, por ahí pasa comercial. Ya no cuento tanto. Vale, pues daño. Espera, no somos dos niveles. Si, lo primero se pique. Uff, estoy en la pana. Vale. Este ya no puede atacar más, pero puede bloquear. ¿Cuánto tiene tierra? 800. Vale. Me regenero algo. No, porque no estoy en el sistema propio. Vale. Este sigue con eso. Van dos ondas por mandar, pero realmente... Si no lo que puedo hacer, lo que no es mala idea es sacar directamente a la exploradora. Y llevarla por ahí. Si no me ralentizo todo mucho. Vale. Luego aquí... Tenemos la batalla terrestre. Que no me han atacado no sé por qué. Estos son los Riftborn haciendo cosas de Riftborn. Y... Ya está. Hay piratas por ahí de la misión de los piratas. Y... Y... Y hasta que siga sedeado, por lo tanto, tengo muchísima menos producción de todo esto. Y... Vale. Pero bueno, ahora que tengo estas cositas... Incluso... A lo mejor... Podría forzar y hacer esto... Si, el turno que viene hago uno más de estos. Y así tengo... Más producción... Y saco el Vegema antes. No... 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 Qué leo que te va a llamar... No... Esto está muy bien, y se va a hacer solo, hasta que se acaba ya, pistas, comprometido. Y se van a hacer los piratas. Vale, de los Unión Imperial, ¿no? Sí. Vale. Ahora que pasa nada. No. Pero tú tienes cosas de ciencia, o sea que tú estás en un sistema. Sí, en la capital. Vale. Pues... Te pondré. bueno esto también estaba bien pero la misma capital no está haciendo nada de eso y está también subido de nivel vale como iba diciendo en la capital ahora debería tener un edificio nuevo o no porque no sé que tendría y de esto no estoy ganando nada claro porque en ese día quería coger un sistema de estos y no lo hice lo que no sé si habrá bajado el precio del mercado ah no tengo un mercado con esta parte del ciart por qué te Se me ha olvidado meter la producción aquí. Ah, bueno, pero no estoy bloqueado ya que es de sola. Pues nada. Todo es modernización. Vale, vamos a echar una revisión por aquí. Nada raro. Nada raro. Nada raro. Nada raro. Nada raro. No sé muy bien qué me han hecho con el hacker. Estoy viendo si creo que esto está obsoleto, ¿no? Sí. Debería actualizarlo. A ver. Editar el último. Ahí estamos. Vale, primero las de defensa. Como está anclada me va a dar igual. Así que voy a priorizar primero esto. Y voy a meter las de generar de esto. Ya sé, sin más. Aunque siendo la capital... Ah, es muy poco. Este. 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 Y este. Vale. Este. 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 Este es lobo de ataque. Te voy a poner estos dos. De defensas. De mejor uno mínimo obligatorio. espera esta da 60.200 y esta 75.200 500 casi me voy a quedar con este ya que me ahorra recursos así y luego un ataque te metemos ese para defender de misiles que no va a ser el caso te metemos este aquí pero es que eso me cuesta este recurso que no estoy ganando así que no lo vas a usar así arriba vale bien pistas gracias 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 ¿Cuáles milímetros ahora? No me lo dice, ah 22 Lo que me imaginaba Tengo aquí 17, 18, 19 20, 21 No se acaba más este Este es más fuerte Pero lo voy a intentar igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, tenemos bono por tener tres flotillas frente a una Porque estoy en dos mains que él no Eso es positivo Y vamos a ver si consigo bajarle Wow, 60 mil de vida Eso es mucha vida La guardia por selectiva es que casi no tiene escudos No lo es posible ¡No, no, no, no! ¡No! Tío, un tercio de combate y le bajo un tercio de 10. Mis naves siguen bastante enteras. De hecho estando en el medio se supone que está sacando. Sí, a las del medio. Y apenas lo han conseguido romper más, que tampoco es un gran daño. Aunque es una pena porque estaba en rango legendario, pero bueno. Y aún a lo mejor no lo han conseguido. ¡Suscríbete al canal! Por poco. ¡Ouch! ¿Por qué son tan fuertes estos? Debería potenciar la defensa física del casco. O por el contrario, meter escuro. No, la defensa física. El problema es que esto hace más daño en media. Bueno, larga tampoco está mal. Bueno, nada. Lo intento hacer ya ver qué pasa. Vale. El problema es que tengo las naves bastante tocadas de las últimas batallas. Y eso es lo que va a hacer que se nota mucho. Aparte de su potencia de fuego... ¡No! Un asuntamente prósimo tomar un vino de pago de la roca. ¡Gracias! Vale, ahora llegaron los bombarderos, empiezan a hacer daño a las aves grandes, el arpe resiste bastante bien, me imagino que porque el escudo está aguantando perfectamente los ataques de ellos. Cuando el escudo... El escudo es esta parte azul, ¿no? Pues eso es la vida, no eso es la vida, todo el círculo este es la vida, el escudo es esto. Se está aguantando lo justo, estaba yo equivocado. Pero aún así, están colando poco daño y el héroe se fue ya. Pero apenas voy a dar matado uno. Creo que después de esta batalla igual me tengo que ir a recuperar, si no quiero perder al arca. Y efectivamente no maté ni uno. Vale. Vale. Ah, sí que maté uno, la colonizadora. Bueno, sirvió para algo la batalla entonces. Pues vamos a curarnos entonces. Vale. Vale. Ok. Valence vi lá mi corazón. Voy a hacer una prueba a ver si desanklándome pierdo algo de avance o no, que no lo tengo claro. Perfecto, pero ahora no me puedo anclar porque ya te quejo. Vale. Estoy pensando, ¿se me permite anclar aquí sin planetas? Voy a probar. Vale, el avance efectivamente sigue estando ahí. Vea, ha pasado esto. Que se ve, que se ve muy bien. Vale. 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 Vamos allá. Ciudadela. Yes Es un ecosistema que sé que no voy a abandonar nunca Este 18 Bueno, igual O sea, si cojo la capital de los Horatio Tampoco la hay que abandonar Que eso también es cierto Bien, ganando cuadrines, perfecto Hombre, por fin os descubro ¿Dónde estabais? ¿Son los amarillos? Sí Los descubrí por este, no por el sistema Vale 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 Esto que ya lo vi también Yo quería ver si tenía ya ganancias de este hongo Y sí que lo tengo Y de dónde lo estaba sacando ¿Qué sistema tengo que tenga ese hongo? Ah, este O sea que antes no lo he pillado porque no tenía simplemente investigado el tema Vale 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 Sí que办 Vamos a hacer Ah, esto es un montón de faltas Y o no voy a ir Ah, esto es un montón de faltas Y bueno, yo me voy a ir Lo sé Lo sé No lo sé Vale, y efectivamente no me puedo creer, vale, esto sigue ahí comiendo maravillosamente, la capital de ellos se está yendo a la mierda igual, me parece genial, estoy pensando seriamente en hacer un tipo de vejimo vacío, que sea única y exclusivamente para hacer un vejimo barato que se puede convertir rápidamente en ciudadana, así, sin módulos, así, si conquisto esto, me hago el vejimo así, me lo pongo ya, vale, esto que es, bueno, un explorador, de los que es efectivamente, anormalías, dos, y aquí otra, tres en total, de todas formas esta no podemos llegar la una, vale, y para ir a Jers tendría que ser por aquí, vamos a lanzar una sonda por aquí, y tú te vas por aquí abajo, en cuanto te deje. Oh... ¿Qué es esto? ¿Más de aquello? ¿En serio? ¿No, no, 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 ni voy a obtener nada. Esto es esto, más de aquí. Vale. Grande colonizado, hay unos ruinos en este, forma de vida en ese otro, colonizado. Vale, y aquí en Jovanos. Son de 4 los dos, así que me dan más igual. Ah, ya estamos, modernización de nivel 3. Así de agosto. Vale, del resto de sistemas... Están todos modernizados ya a nivel 3. La duda principal sería ésta, y éste lo acabo de hacer ahora, claro. Vale, o sea que el que no va a estar modernizado claramente es éste. Vale. Vale. Esto que, se que se entran a nada que hacer, ¿no? Vale. Ya empezamos. Vale, tengo que volver a revisar todo el tema de... Vale. Vale. Tú defiende, y vete reparándote mientras. Vale. Esto está ahí guay, muy bien. Y esta flota... Es 21-22. Ahí creo que al final me va a faltar algo. Pues haz otro parásit. Perfecto. Perfecto. Y luego ya te puedes hacer todo lo que te dé la mano. Uno, uno y uno. Perfecto. Ah, y el museo también. Tanque. Vale. Pues... He esperado un turno más en el hangar. Ya estáis más a salvo. Vale. Tú... No hay interesante que hacer aquí, ¿verdad? Vale. Tira una sonda hacia aquí. Y vas a tirar otra hacia estos sistemas que no sé por qué están por ahí. Y tiras para arriba. Vale. Un poco pobres esta, la verdad. Según llega, espera't. No creo que el pollo no es que no es que es. Creo que no están muy arriba, ¿no? No. No están nada arriba. Y la suerte siguen subiendo. Es horrible esto. Ay... Delicuos nunca estáis haciendo. ¿Qué es tu objetivo? Vale, estos. No me da que la engarra porque son inútiles. Sin más. Vale. Vale. Es verdad, ¿qué pasó con...? No se mea. Aparte de que no es pro-entero, el que tiene más sistemas en los otros. No, su azo. Luego hasta ha molado mucho, porque se queda repotazado, pero lo tienen otros. Esta es inmensa. Y este sistema, estoy empezando a pensar, y sin empezar a pensar, está suelto en el espacio. Bueno, buscaré el sistema más cercano y saltaré desde más. Ahí, la Ciudadera, que ya está lista. Yo estoy listo para hacer otro arc. Que ahí les predice un poco de self. Vale. No, no están las mejores. Vale. Vale. Vale, ahora vuelvo a tener un poco de este. Tenemos encriptación. Aquí bloqueo. Vale. Vale. Quiero meterme un bloqueo también. Aquí. Y estoy pensando seriamente... No tengo su cliente al cheladano. Estaba pensando en meterme también la otra defensa igual. Vale. Pero bueno. Y esto crece en base a... El nombre de los programas desbloqueados. Vale. 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 Pues si tengo que hacer otro arco, el lugar ideal es este. Por muchas razones. Así que... ¿Qué tipo de arco eres? Eres una de batalla. Pero estás haciendo el végimo. Pues... 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 Tú eres una de batalla. Y esta de aquí también es de batalla. Un poco obsoleta, pero de batalla. Un poco obsoleta, pero de batalla. Tengo que hacerlo ya. Vale. Te dije que salís desde ahí. Te dije... Oye. Te dije que salís desde aquí. Pero... Te dije que salís desde aquí, no caíamos nada. Lo veo. 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 este es todo 2 no hay nada más que hacer por ahí, el sistema este sigue bajando poco a poco y produciendo poco, vale, y tu vas a ir a atacar y te vas a comer también aquí porque tienes para cosechar o no, no, ¿por qué tienes estas cosas si eres cosechadora? pues te voy a retocar otra vez, la cosechadora debería ser no, 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 no vale, tú eres la que te vas a entrar aquí, ¿verdad? vale, radical vale, esto está muy bien, pero muy muy bien wow si hombre, te pago esa emisaria o sea que con eso eres bobo me has pedido muy poco vale, tú vas a esperar, no te queda otra a que se termine el vejimo vale vale y que más está quieto, este porque voy a llegar a otro sistema que tiene defensa bueno vale, ya casi estoy para llegar, casi estoy para llegar, un poco de paciencia ay mira, este sistema también molaba que siguen siendo los primeros, ¿verdad? joder, es que no hay dos que se los cargan eh eh flotilla tenéis que moveros ya cuando sacas? oh, tres mil y pico sí, 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 sí con esto sí que me puedo comer la capital para que me voy a tardar en llegar la vida fuá, 36 turnos y espero que no nos ataque ah igual con modos de ocultación pero es que no tengo de esas cosas prácticamente por aquí no hay ninguno esto que es rompenúcleos o rompenúcleos también vale, este es el que me da el nivel 3 de detección pero el nivel 3 de ocultación ¿dónde está? invisibilidad se llama no, porque esto va a ser vale, pues no sé en los modos estaba alistado vale, era este no, este es el de anti encubrimiento el de encubrimiento es este encubridor vale vamos a ver dónde están esos encub vale encubridor 1 anti encubridor 1 encubridor 2 y encubridor 3 no me convence no me convence no me convence no me convence de hecho de hecho cuando actualice diseños voy a quitar lo de detección porque para qué me voy a esperar a llegar al nivel 3 y fuera que poco me queda vale sigamos muy bien rearme de bje muy bien nuestra ombra ubicación y puertas traseras vale, entonces ahora vamos a hackear este para hacer otra puerta trasera si me deja vale, pero donde me colocaste la naves adelante para eso escoger batalla en primos contra un arca que no no está pensado para la guerra pero tengo que intentar aguantar vale pistas está a tope para variar es el camino de elecciones una vez moviamos vale vamos a ver esos naves que llevan energía físico físico energía vale, están bastante repartidos pero tiran más a física vamos a poner eso y me aparecen las dos arcas pese a que una está anclada solo por tener una flota defendiendo eso es muy interesante no lo sabe vale, vamos a verla a ver que pasa entonces no me veo tan mal la verdad cámara general por favor tiene un aeropuerto en una flota más uff, con dos mesieras vale me está está luchando contra la cosechadora que es la que tiene punta de c a toche vale si consigo limpiar esta flota les quito este bono vale vale ahí fue una las veas como van uff bastante tocadas bastante tocadas bastante tocadas me están rompiendo las dos de hecho tiene que haber oído entonces que eso sí que no lo pensé se entran las dos en combate y me revientan las dos perdería el sistema entiendo si que eso sí que eso sí Y repararlo, cuesta bonito, pues me jode mucho porque eso es lo que me va a permitir sacar el vejil, ¿no? ¿Qué hago? Voy a por ello. Muy bien. Qué liada. Qué liada. Y será mi vejil militar, maldita sea. A ver, vamos a hacer ese rápido. Dicho lo cual, acabo de sacar una mejora para esto. Es que estos están obsoletos, son básicos. Nada, voy a arreglar con este. Vamos a hacer una mejora para esto. ¿Qué hace esto? Pandalizado. Es el de ganar estando en lugares. Vale. Entonces, no vas al 3. Hace el 4. ¿Y tú eres? Ah, la nave que me dieron gratis. ¿Qué modo puedo mejorar? No se puede editar. No se puede editar. Vale. Y... Ya. Tienen cubrimiento. O algo. No parece. Vale. Y si te das monto... Pues te voy a desmontar. No te veo utilidad. Ninguna, nada más. Esta es obsoleta total. Vale. Pues... Vale. Opciones. Iré aquí a intentar recuperar eso, que no puedo todavía por culpa del polvo que tengo. O seguir atacando esto. Que incluso podría valorar baja la tierra. Vale. Pero tengo 373. Que es todavía muchísimo menos de lo que tienen estos. Y si me quedo esperando, acabarán vineando. Y tendré que luchar. Pero bueno. Están casi nuevas. ¡Ay! Horatio, horatio, horatio. No, no. Vale. Vamos a hacer los mares. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué me lo veis hecho? Puff, me ralentizaron el tiempo. Vale, vamos a actualizar las naves de combate estándar y a empezar a producir una flota tocha, porque me vuelo, que me hace falta. Y estas pequeñejas, yo creo que las voy a borrar ya. Vale, entonces, el escudo. Va a ser que va a ir como antiaéreo. Y de apoyo, llevará el generador de escudo para la flota. La potencia de antiaéreo también está guay. Bueno, va a ser. Y en defensas. Le bajo un poco el escudo para subir la integridad física. Y ya está. Y la marca. La marca. Vale. En defensa. Bien. En ataque. Bien. Y apoyo el de energía. Correcto. Entonces. Uno. 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 Ostras. Si que los hice caros. Vale. ¿Cuánto ganó de esto? Uno a siete. Vale. ¿Y aquí qué? Otra nave pequeña. Que no. Vale. Aquí tenemos a esto. Uno por ahí. Uno por ahí. Y salta por ahí. Qué bajón. Para dar los arcas de golpe. Vale. Y así. Qué bajonazo brutal. Y el VH. Invitar que estaba a punto de salir. Tenía que haber oído algo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Voy a pillar el último mejor de las arcas. Vamos. Gracias. 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 movimiento. Puedo llegar a un arca de 35 de velocidad. Vale. Pues el plan va a ser el siguiente. Voy efectivamente a juntar estos dos para acabar con esto rápido. y lo que voy a hacer es desde aquí. y lo que voy a hacer es desde aquí hacerme un arca de velocidad e ir directamente a través del espacio sin pasar por ningún nodo hasta aquí para intentar avanzar la trama. y luego tengo que concentrarme en sacar polvo para recuperar mis arcas. o sea, mis naves principales. o sea, mis naves principales. joder con los uniformes. de verdad. y tienen fuerza, eh. bueno, hasta aquí. bueno, hasta aquí. bueno, hasta aquí. bueno, hasta aquí.